Muy buenas a todos, pistachitos salados mitológicos. Estamos en un nuevo vídeo de Age of Mythology de Titans. Y estamos en el que creo que es el último nivel, Guerra de los Titanes. Y allá vamos. Lo recuerdo a nivel chungo, pero ya mi memoria no es la que eres. ¡Estoy mayor! ¡La muerte! Vale, creo que es lo que... ¿Dónde estamos? Es la antigua Atlántida. Sí, necio. Pero está a punto de convertirse en el lugar en el que Cronos dé su primer paso fuera del Tártaro. Mira las alitas, que asco. Mirad, Gea está aquí. Así es como pararemos esto. Ajá. Debemos invocar el poder divino de la semilla de Gea en los pozos sagrados de las islas exteriores. Vale, ¿y cómo no tengo Centur? Odio. Se ha derrumbado el pasaje aéreo de Urano. Se espera que nuestros refuerzos lleguen por mar. No me jodas. Sé que en cada base tenía... El enemigo tenía refuerzos o algo así. Le podré atacar. O sea, esto por ejemplo sí que se lo puedo joder. Activo. Vamos a seguir. Debemos estar preparados para defender las plantas sagradas que crecerán tras invocar los poderes de Gea. ¿Yuji? Es rojo. Nadie podrá construir murallas en estas tierras hundidas. Pues sí, le puedo destruir los edificios para que no me saque tropas. ¿Qué hice? Sé que a la larga seguramente la máquina le dará refuerzos a... ¡Vamos! ¡Ya atiu! ¡Ya atiu! ¡Vamos! Esto ya está construido Templo aquí Y la fruta está aquí Han desembarcado refuerzos Burek, topos Mal Mal Esto ya lo puedo Joderí, sí, sí, sí Burek Sin problemas Ya esta base no creo que se la pueda joder Pero mucha de aquí sí A ver A ver A ver A ver A ver Es que lo es ¿Esto? Por aquí hay sitios que estén defendidos. Hay que dejarle nada a la máquina. Personalmente... Un poder de agua. Necesitamos visibilidad a través de la Tierra de guerra para invocar a los poderes de Zheia en los Pozos Sagrados. La fortaleza no se la voy a poder destruir. ¡Gracias! Ya con esto no me atrevo ¡Qué tal! ¡Inertar! 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 ¡Suscríbete! ¿Gracias por ver? ¡Inertar! 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 que hayan cruzado por el otro punto, es que siempre hace lo mismo la maquina es que siempre hace lo mismo, cruzar por donde no debe que sigan saliendo, ay, siempre me equivoco con las puñetas de la palabra pretorianos, ostia cuando salgan todos los pretorianos de aquí, atacamos si, yo creo que me puedo cargar la base entera antes de hacer nada más que yo daría ahora por tener más por tener más aldeanos el centro urbano lo puedo construir aquí y si podemos construirlo aquí, va a venir Feten ya nos quedan árboles es que la putada es esa, que se comen los árboles en el momento ahora hay terror que no se que hay aquí pero si, ahora me haces con ellos y si, ellos están mal Han llegado más refuerzos aquí ¡No puedo gastar tropas! ¡Suscríbete al canal! 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 Yuji, Mug, Osto, Hétimos, Orzós, Skobos, Esh Lost, Oso, Mug. Lo único que pueden traer son que me ataquen, un arquero de mierda, que ha preparado para nuestra llegada. Un arquero de mierda. Vamos a ser arquero de mierda. ¿Qué pasa? ¿De cuándo estos atacan? Bajao de quedar locos. ¿De cuándo estos atacan? Que me mata, me lo va a matar Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando ¿Scopos? Que gratis, vecino Oso Oso, sí, sí Ven, el último podría ponerme con las tropas, por ejemplo Aquí tenemos corre ¿Dónde están mis tres mendigos aureus? Aquí, ¿por qué están aquí? No hay idea Ese ya no va a hacer nada Necesito oro Necesito oro Algunos refuerzos estarían bien Estarían bien algunos refuerzos, no voy a negarlo No voy a negarlo Mira, mira, hijo de perra, hijo de perra Ayúdale ¿Dónde han salido estos? ¡Muy! No me mates de los ardeanos No me mates de él No me mates de los ardeanos No me mates de los ardeanos No me mates de los Pentagon No rau No tengo a nadie que me recoja ahora mismo. ¡Qué gratis! ¡Qué jodidamente gratis! Seguro que salen de aquí. Comida ahora mismo no necesito, así que me iré hasta aquí a picar oro. Coño... Es que qué asco que no puedan hacer centros urbanos. Es un puto asco. Eso, joder. Ya están picando, Rico. Una de vosotros que pique ahora aquí también. Me da un miedo lo que vaya a salir de ahí. Pero miedo. Olivos de la tierra. Esto os va a dar unaara. Si se me ha ayudado a construir un estado de la tierra. Esto sirve para nada, pero... ¡Bien! ¡Llegarme lo mismo! ¡Llegarme! ¡Pero por tanto un estado aquí! Yuji. Oso. Oso. Te quiero ir. Oso. Antes de plantar la última semilla haremos cosas aquí. Sí porque creo que el crono sale aquí. No estoy seguro de si acaba saliendo, pero yo diría que sí. Y en prevención a eso haremos un fuerte, Por lo que necesito unas cantidades de oro ricas, ricas. ¿Oro hay? Lo que no tengo es el peña para pillarlo. ¿Oro hay? ¿Oro hay? ¿Scopos? ¿Scopos? Así yo soy tan listo de gastarme la poca madera que tengo en eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arpigilipolles! ¡Bien! 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 ¿Yuji? ¡Oso! ¿Algongo puede hacer un fuerte aquí? ¡Bien! Mal vista. ¿Y esto aquí? ¡Y torres! ¡Torres! ¿Puedo hacer murallas? ¿Yuji? No, que putos, es que son listos, son listos, porque si no arriba una murallita aquí y de ahí nos sale mismo cronos. ¡Y de coña! ¡Y de coña! ¿Escopos? ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Jaja... A ver que se les ve ahí. ¿Yuji? Estoy por plantarle allá y tomar por culo. Al menos unas torrecitas, unas poquitas. Hay poquitos. Lo que me jode es que no me manden más refuerzos. ¡Mandadme más, aldeanos! ¡Hostia! También podría haber hecho esto, ahora que lo pienso. Soy idiota. Pero tengo una guardia pretoriana. Por lo muy tonto que sea, tengo ahí a soldadicos que me defienden bien. A los alqueros nos alejamos. Estoy seguro que va a salir aquí. Lo guapo será que sea como una especie de meteorito o algo así. Pero bueno, puedo reírse algo de eso. Lo peor es que lo veo, que seguro que va a salir de aquí. Creo que va a ser la primera vez que... Sí, es la primera vez que guardo en... En todo lo que llevo. Las dos... Entre el juego anterior y ahora, la primera vez que guardo. Si, soy una persona impaciente. Los árboles comienzan a invocar a la titanesa de la tierra. ¡Gea! Gigante de Gecko. Ya estoy invocada. Diez minutos. ¿Dónde vas? Es aquí que está aguantada de sobra. Hoy voy esto. De donde salen? Es un agarrón. Aguantalo. Aguantalo. ¿Por qué no está juntada? Ah, rapidito ¡Rapidito! ¡Étimos! ¡Gritomos! No comida, no gastes nada No gastes comida ¡Vamos, aldeano! ¡Trabaja rápido! ¡Se te pagará bien! ¡Ehm, no! ¡Es mentira! ¡Pero se te apagará! ¡Trabaja! ¡Necesito refuerzos! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete! ¡Bueno! 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 10 minutos tenemos tiempo para hacer el pascante correr. Necesito más madera que oro. Así que venga. Está dando un respetito esto. Enemigos no va a venir nadie porque ya hemos destruido todas las bases. Lo único que puede salir es de aquí. Y te vamos a las tropas aquí preparadas para eso. Tres a cada lado yo creo que están bien. No sé. Uy se ha escuchado el pep. No lo sé. He sacado el... El móvil de Caracas. No lo sé. 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 Arriba. Cargada total. Sí. La jorida, cagada, tazón. Cronos es el conquistador ante todos los dioses menores. Ya está, ¿eh? Ya, gracias. 50.000 de vida. ¿Le haré daño? No lo sé. No, no le hago daño. Vámonos. ¡Vámonos! Vete, 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 vete. Ahora es bastante fuerte. No sé, no sé. ¿Tienes un huevo? Tengo que aguantar 5 minutos. Ahora... Ahora me voy a venir. Ahora me voy a venir. A ver... Vamos a hacer de la Aja, está aquí para cargar el tema. Creo que una vez lo pasas los 5 minutos. Me sigue y 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 me sigue. No, 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 no Me voy a aprovechar de estas estructuras ya que están construidas para que ahí les vaya pegando algunas hostias. Ya tengo prisa. ¡Ay, que me pillas, Cronos! ¡Ay, que me pillas! ¡Que me pillas, Cronos! ¡Ay, que me pillas! ¡Que listo eres, eh! El señor de los titanes eres más tonto en una piedra, pavo. Si se le pudiera hacer daño, ya se lo con esto si me lo cargaba. Pero claro, como es que es inmortal ahora mismo... Claro, como es inmortal... Pero no tiene daño apenas, solo hace 70 por hostia. Si luego cuando pasen estos dos minutos y medio se le puede hacer daño, lo voy a reventar para los dos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por aquí, por aquí, Cronos! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde, Cronos? ¡Está frustrado ya! ¡Ay, el chiquitico este! ¡Ay, el chiquitico! ¡Por aquí, Cronos! ¡Sígueme! ¡Vamos, Cronos! ¡Dos minutos! ¡Por aquí, Cronos! ¡Ay! ¡Ay, que me pilla! ¡Espera! ¡Puto Corki! ¡Puto Corki! ¡Puñete la voz! ¡Puto Corki! 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 y un pobre diablo aquí ya un después de hacer una voy a partir el alma cuando pueda y que feos cronos a todo esto que feísimo el crono sigue vamos cronos venga bonito 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ahora que que ha sido complicado cronos caerá ya era hora de que un titán se pusiera de nuestro lado está rica tronos está avanzando bien sajeada para derrotar al cron pumba era de titanes rica curia de titanes ajeada no hace daño y claro rostak man y vamos a llegar yo quiero pegarle también ey que se va que se va no lo dejes que se vaya no lo dejes que se vaya es que se va a llegar tira para abajo esto es 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 que es 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 ¡Ajá! Mis cojones. Mis cojones vas a escapar. Se acabó. Se acabó en parte, Castro. ¿Qué? Ahora los atlantes no tienen líder. Necesitarán a alguien que mire por ellos. Que los ayude en la reconstrucción. El callado de la Atlántida. ¡Gloria al hijo de Arcanthos! ¡Gloria a Castor! ¡Hazlo bien! ¡Adiós, amigos! ¡Os veré pronto! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta entonces! ¡Sabed que estaré a vuestro lado! Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a trabajar. Ya está un pobre diablo ahí construyendo. ¿Peta el juego ahora o créditos? Pues no, no ha petado ni nada. ¡Bien! Pues nada, se acabó la serie. Y aquí lo dejamos. Y aquí lo dejamos. Pues ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Que aún no sé de qué juego será. Pero igual... Bueno, sí sé qué juego es. Pero va a ser una sorpresa. ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Hasta ahora! ¡Hai, hai!